A continuación tenemos la intervención de la presidenta municipal constitucional de Ixapaluca, licenciada Marisela Serrano Hernández. Informar a la población de Ixapaluca que los tres órganos del gobierno estamos coordinando acciones para que sí se pueda llevar a cabo la vacunación. En días pasados, semanas anteriores, en la sesión de Cabildo, esta administración estuvo tratando de ser escuchada para que se nos programara la vacuna. Sabemos que se tiene programada para toda nuestra república, pero obviamente que nosotros consideramos que Ixapaluca, al ser un municipio metropolitano con más de 500 mil habitantes, con más de 40 mil adultos mayores, adultos de 60 años en adelante, requieren la vacunación para que se evite este contagio, para que se prevenga, se mitiguen un poco los estragos de la pandemia. Se nos ha informado por parte de las autoridades correspondientes que manejan directamente la vacuna que ya estamos considerados para que se nos pueda vacunar. Quiero decir con toda claridad de que han sido inciertas las fechas que se nos habían dado y por eso damos este comunicado. Hay muchas notas en las redes sociales y en algunos otros mecanismos de transmisión de información donde están confundiendo a la gente. Yo quiero precisarles, la vacuna se va a estar haciendo de manera institucional porque la vacuna pues es un derecho que tenemos todos los mexicanos, es recurso de los mexicanos y es, insisto, un derecho elemental para que ahorita en esta primera etapa de vacunar a los adultos mayores se pueda llevar a cabo de una manera ordenada, donde no tengamos esos sufrimientos que llega el adulto mayor y hay confusión o hay vacuna o no hay vacuna. Aquí vamos a estar la autoridad federal que está coordinando con la autoridad estatal y la fecha, insisto, nos manejaron alguna fecha y ahorita digamos que es la próxima semana el que nos pudiesen dar la vacuna. Yo invito a la población a que estemos al pendiente y si no hay vacuna la próxima semana, pues que hagamos lo propio para hacernos escuchar. Yo estoy del lado de la comunidad, quiero que a la gente de Iztapaluca, a los adultos mayores, se les vacune, insisto, es un derecho. De hecho, estamos en una situación, pues de ser de los municipios grandes en el Estado de México y muy...